Amigas y amigos de Fútbol Sin Miedo, hoy un video especial, estamos con un personaje líder de opinión en política. ¿Y saben por qué? Porque el fútbol está ligado con la política. Tristemente tenemos hoy a Juncal Solano. Juncal, primero gracias por esos minutos para la gente y comunidad de Fútbol Sin Miedo. Un placer tenerte. Amigo, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor, un orgullo, pero sobre todo, bueno, pues ver cómo esta comunidad futbolera sigue creciendo y también cómo grandes talentos en esta área, bueno, pues cada día nos impresionan. Pero sin duda, concuerdo contigo, el tema de la corrupción sigue y más ahora con que, bueno, pues se destapa esta cloaca en esta administración. Estaba viendo que en todos los noticieros de fútbol, comentaristas un tanto preocupados. Y creo que es algo muy similar que pasa en la política y los medios de comunicación, ¿no? Que siempre hay pagos para que, bueno, pues no se diga lo que no quieren que salga a la luz. A ver, un tema, Juncal, tú con el conocimiento que tienes, con la fuente que cubres, se dice que hay corrupción en la realización del Mundial del 2026, México, Estados Unidos, Canadá. ¿Por qué concretamente en México? ¿Qué es lo que nula al grupo que está detrás? ¿Qué es lo que se sabe para que la comunidad de Fútbol Sin Miedo esté enterada? Primero, ¿hay corrupción, Juncal? ¿Sí o no? Pues mira, lo tenemos que decir cómo va. Sí hay corrupción, el gobierno actual lo sabe. Ya, bueno, pues Raquel Buenrostro, quien es la encargada del SAT, tuvo la orden del presidente Andrés Manuel de iniciar una investigación tras los señalamientos. ¿Qué digo al final? Todos sabemos que ese es un secreto a voces. La corrupción ha existido, sabemos que la FIFA se ha visto, pues, envuelta en muchos escándalos, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo, los famosos estadios fantasmas en los mundiales, donde, bueno, pues han generado más pobreza en algunas partes, pero específicamente en México lo hay por qué. Antes de acabar la administración de Enrique Peña Nieto, los grandes directivos de la FIFA vinieron a Palacio a firmar acuerdos que habrían sido en lo oscurito y que hoy salen a relucir. ¿Cómo cuáles? En Estados Unidos y en Canadá, los que vengan a aportar algo al mundial, ya sean extranjeros o del mismo país, van a tener que pagar impuestos, pero aquí en México resulta que no. Además, el empresario más beneficiado de los estadios, los partidos, que estamos hablando alrededor de 10 partidos que se van a jugar aquí en México, es Emilio Azcárraga. Entonces, de entrada ahí, bueno, pues ya empezamos mal. Personajazo. Emilio Azcárraga ligado, bueno, pues con equipos de fútbol, y es ahí donde a López Obrador no le gustó. También sabemos que Salinas Pliego, actual dueño de TV Azteca, también está ahorita iniciando un proceso por falta, pues sí, por incumplimiento de pagos de impuestos ante el SAT. Entonces, básicamente está pasando algo similar y una de las políticas de este gobierno es que todos pagan impuestos y ya, bueno, pues el presidente dará a conocer si habrá alguna reunión. Hace unos meses hubo una con directivos de la FIFA, pero pues sí está platicando el tema de que no se puede cancelar el Mundial, que ya está a la vuelta de la esquina. Un tema, Juncal, el complejo Estadio Azteca. ¿Se quiere hacer un hotel, centro comercial dentro, en las mediaciones del Estadio Azteca? Está detrás, ya lo dijiste, Emilio Azcárraga. Tú que conoces de primera mano la respuesta de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál fue? Hace lo que quiere Televisa, Grupo Televisa en el Estadio Azteca. Pues mira, hay que decir las cosas como deben de ser. Yo sé que hay mucha afición en tus seguidores, pero digo, al final, bueno, los equipos políticos, digo, los equipos de fútbol, pues no deberían de estar embarrados con las malas decisiones de los empresarios que han hecho su agosto, pero hay que decirlo. ¿Qué es lo que planeaba Emilio Azcárraga y que lo descubrieron? Bueno, pues él quería, una vez que pudiera ganar, porque él planeaba que ganara Miquel Arriola, que no, pues también está fungiendo un papel importante en el fútbol mexicano. Él le metió dinero a la campaña de Miquel Arriola para que él pudiera ser el próximo jefe de gobierno. Él estaba en el IMSS. ¿Y qué querían lograr? Bueno, pues que se hiciera todo un desarrollo alrededor del Estadio Azteca que fuera pagado con inversión pública. ¿Te imaginas eso? Haciendo hoteles, plazas comerciales, correr a la gente que, bueno, pues vive a los alrededores del Estadio Azteca. Señora, se tiene que ir por aquí, ya vamos a construir todo un mundo moderno y a ver dónde encuentra casa. Pues claro que no, llegó Claudia Sheinbaum, ya estaban listos ahí con los documentos y como dicen en el derecho, pues les dieron palo al equipo jurídico de Mila Descarga porque obviamente eso no procede. No hay espacio donde, ustedes no me dejarán mentir, se han acudido al Estadio Azteca. No hay espacio donde se pueda construir esto que ellos buscaban y mucho menos despojar a personas de sus hogares. A ver, para la gente de Fútbol Sin Miedo que conoce levemente y ligeramente a Miquel Arriola, tú sabes que tiene un expediente detrás. ¿Sabes quién es exactamente Miquel Arriola? Bueno, de entrada es un personaje vinculado al PRI. Él estuvo al frente del IMSS durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es de los grupos PRIistas fuertes en nuestro país porque el PRI, bueno, pues pareciera que cada día va desapareciendo más en la política. Pero parte del desabasto de medicamentos, parte de la falta de insumos que hubo durante esta pandemia, bueno, pues se debieron actos de corrupción ligados a Miquel Arriola en esta institución de salud pública que, bueno, pues para todos es evidente que, pues el servicio no ha sido bueno. Y cuando a él le tocó estar al frente fue más un pago de favores con Enrique Peña Nieto y con estos grupos PRIistas. Sí, sí, sí hay una carpeta de investigación en su contra. Estaba bastante quemado este personaje en la política que prefirieron como una especie de rescate mandarlo, bueno, a una área que es totalmente distinta y que, bueno, pues no se descarta que también esté haciendo lo mismo, ¿no? Corrupción, engaños, triangulación de recursos, porque, bueno, pues también escuchamos hace unas semanas que, bueno, pues una, pues sí, una... Les destaparon una cloaca con esta empresa que fue castigada en Estados Unidos. El St. Young. Sí, totalmente, que fue castigada en Estados Unidos, sancionada por varios millones por, bueno, estar vinculada a actos de corrupción con funcionarios mexicanos, pero también que están dentro de la liga mexicana en nuestro país. Nunca la gente de fútbol sin miedo se pregunta, y lo han comentado a veces, los gobiernos no hacen nada. Tú que conoces este gobierno del presidente López Obrador, ¿tienen la voluntad política para llegar a últimas instancias y castigar la corrupción en el fútbol? Bueno, la voluntad política debe de existir. ¿Cuál es el problema? Las personas que están involucradas. Yo no metería las manos por ningún político. Hoy me queda claro que si una sola persona es dueña de más de dos equipos, eso no debería de ser. Si hoy un dueño de un equipo de fútbol también tiene empresas de juegos, tampoco debería de ser. Eso está penado en la ley. Y pasa, ¿por qué? Porque hay amigos en las cúpulas de poder. Entonces, si hay la voluntad, el problema es, no sé cuánto le llevaría a esta administración iniciar una lucha contra los dueños, los mandamás del fútbol mexicano. Recordaremos que, bueno, pues ya López Obrador se encuentra en la recta final de su administración. Y hay temas, bueno, como proyectos que están en el sur, en el centro del país, en el norte, que debe concluir. Entonces, no sé qué tanto quiera aventarse, pues, esta riña o esta pelea o esta lucha de poder con estos grupos que tal vez decidirían no llevarse este desgaste, pero estoy segura que es el inicio o es la apertura para las siguientes administraciones comenzar a buscar una regulación ante esta situación. Juncal, se nos termina el tiempo. Tiene que haber un segundo programa con Juncal Solano Fútbol Sin Miedo. Bueno, viene una mañanera en la que se van a estar parte de Muchos Secretos. Me gustaría invitarte para cuando se debele eso, que nos des tu punto de vista. Cuenten conmigo totalmente. Bueno, pues, yo encantada de estar aquí en este espacio. Gracias por la oportunidad, la confianza. Y definitivamente van a salir temas interesantes. Y creo que también esto se debe a que, bueno, pues, López Obrador lo mencionó. Bueno, se debe de llegar hasta las últimas consecuencias, pero lo interesante sería preguntarnos quiénes podrían caer en la cárcel por este tipo de circunstancias. Así que estaremos atentos. Suscríbanse al Charro Político y a Juncal Solano. Sus canales para estar también al pendiente de lo que pasa en el ámbito político y a Fútbol Sin Miedo también aquí abajito en ese link, en la campanita recibe notificaciones. Y nos queda más que agradecerte. Gracias, Juncal. No, pues, adiós y un gusto. Hasta la próxima. Chau.